Es una maravilla, es lo máximo que le puede suceder a nuestra gente que tiene su vehículo Toyota. Ya estamos en los talleres aquí en Toyosa, para decirles a ustedes junto al ingeniero Héctor Marañón, que es el subgerente nacional de servicio, que hay el taller móvil con todas las condiciones, lo más top. Ya la gente no tiene que venir hasta el centro de servicio, aquí. Cuando hay una emergencia, el vehículo se va a su casa, a su oficina, a su empresa. Donde usted lo requiera, el vehículo se traslada, equipadísimo, con todas las condiciones, todo original. Son dos móviles que Toyosa ha preparado para atender la demanda de su clientela. Y lo más importante, con todo lo que hoy en día demande cualquiera de los vehículos. Ingeniero Héctor Marañón nos acompaña para brindar el servicio, que hoy es una excelencia. Felicidades, ingeniero. Aquí estamos presentándole nuestro nuevo taller móvil. Un taller equipadísimo. Sí, en última generación, un Toyota Hi-Ace, una plataforma nueva, aquí con el equipamiento necesario para poder llegar a los domicilios, a las oficinas de nuestros clientes, con un servicio excelente y la seguridad que merecen. Tenemos la capacidad de brindar un servicio preventivo, correctivo, a todos los requerimientos que tengan nuestros... Y mantenimiento. Mantenimiento preventivo. Podemos dar lectura a los módulos de los vehículos. Siempre es importante hacer una revisión, un health check de todos nuestros vehículos. Un mantenimiento preventivo lo podemos realizar dentro de 60 a 90 minutos en su domicilio o su oficina. Mientras que usted esté en la tranquilidad de su trabajo o cuidando a sus hijos, sin ninguna preocupación, nosotros nos encargamos de todo. El costo se cotiza según la demanda del cliente y se puede calcular según la distancia, pero no es un costo muy alto. Es muy accesible. Tenemos la facilidad de pago con tarjeta de crédito, débito. Nosotros tenemos nuestro Tacoma, que es taller móvil, para poder hacer servicio en el campo, en la propiedad de nuestros clientes. Si hubiera algún problema en la carretera o durante un viaje, el cliente solo tiene que contactarnos. Mediante la aplicación, mediante Contact Center, nosotros vamos a estar muy atentos a sus llamadas y listos para despachar esta unidad donde los requieran. Y las grúas también, en caso de requerirla, las grúas están aquí, se brindan. Está a la disposición de todos nuestros clientes. Ahora contamos con una plataforma, toyosa.com. Está disponible en Play Store y Apple Store. Que usted tiene directo contacto con el Call Center, el 817-5200. Les esperamos a nivel nacional en todos nuestros sucursales. Estamos listos para atenderlos en nuestro departamento de postventa.